Hemos vuelto a Morella ¿Os acordáis que os dijimos que volveríamos, que nos dejamos cosas por ver? Pues aquí estamos de nuevo Al menos ahora ya no hace viento Esperemos que se abra todo Y vamos a ver las cosas Estamos en la letra amarilla por lluvia, pero no es naranja Así que de momento vamos a poder ver lo que nos dejamos pendiente Y esperamos ya con esto mostraros al completo Morella Así que empezamos por aquí, para adentro Esto es la clau que se dejó al ejército cuando iba a marchar Esto estamos hablando del 1911 Nada más que entrar, lo primero que nos encontramos es el claustro Lo que queda de él más bien Es lo primero que se construye Y se lata de finales de 1200 Es un claustro gótico con arcos apuntados Estilogulares Apoyados sobre finas columnas que le dan un aspecto muy elegante Como se puede ver tampoco es que haya mucha decoración Porque tener en cuenta que los franciscanos son una orden mendicante No había mucha parafernalia La planta es irregular, no es ni cuadrada ni rectangular Lo que... El techo que cubría las pandas ya no está Encima había otro piso que tampoco quedan restos Que sería posterior, obviamente Lo de dentro, el jardín no se puede visitar Queda bonito con las flores Ahora aquí es primavera Sí, estamos en primavera, sí Hace frío que estamos en primavera Esta sala también se llama de profundis Porque aquí es donde Cuando moría un fraile Lo velaban Estaba aquí También tiene algo que ver La pintura mural Lo más importante es una danza de la muerte De finales del siglo XV Se representa pues a un círculo de gente De varios estamentos Realmente de todos Hay reyes, hay nobleza, hay clero Hay también judíos Hay gente llana, como campesinos Una constituta Y en medio hay un muerto Con un texto Que más o menos viene a decir Que él está muerto Pero que los que están alrededor A uno le tocará Y que todos son vulnerables Algo así como Yo era como vosotros Y vosotros seréis como estoy yo ahora Por supuesto Todas estas pinturas murales Que vienen a homenajear La vida y la muerte Se circunscriben a una época muy concreta Sobre todo Cuando ya han terminado Las épocas de las grandes epidemias Tipo peste negra Los que sobreviven Filosofan De alguna manera Sobre la vida y la muerte Que nos toca a todos Y esto es un ejemplo Bastante bonito En Italia hay algunas mucho más bonitas Pero esta es muy interesante Tiendo en cuenta Donde estamos Sí Se conserva bastante bien Y se puede ver Está muy bien Porque abajo están Hay paneles Con toda la explicación Con detalle Con los textos Traducidos Decir que hay un texto Que está en latín Que también se conserva Al mismo en catalán En Montserrat Es una coincidencia En el libro de la Hermen Y luego a la izquierda De la zona de la muerte Hay una representación De un árbol Donde en la copa Se estarían también Varios estamentos Digamos Ajena A la vulnerabilidad Que representa La vida Y porque abajo Se ve a una muerte Disparando flechas El tronco Lo están mordiendo Dos ratas O roedores Y la muerte dice No perdono a ninguno Y está tirando flechas Dentro del árbol Del árbol de la vida Pues Todos somos vulnerables Y aún día todos moriremos No lo recuerdan Mientras tanto Disfrutemos Eso Esto es La iglesia Se construye Después del claustro Y será atado Sobre el siglo XIV Una iglesia De lo que podríamos Llamar Gótico de Reconquista Es una sola nave Con capillas laterales Y la cubierta Es en madera Está sujetada por arcos Viafragmáticos Que es tan bonito Me encanta Ahora mismo aquí Pues no queda nada Luego os contamos por qué No hay culto Se usa como sala De exposiciones Y conciertos Se puede ver ahora Una de dinosaurios Ya os hablamos de ellos En el anterior vídeo Está ahora en proyecto Convertir todo esto En un parador nacional Se inició hace mucho tiempo Se paró Ahora dicen que Se ha reanudado No lo sabemos Pero no Aquí se pueden hacer muchas cosas Aparte de ahí Habitaciones Ya no sabemos qué van a hacer Pero sí que queda muy bien Hay aquí una escultura De una imagen De una santa Se dice que podrías Estar sobre una de las mensuras Que están aquí En el ábside O en la zona del presbiterio No lo sabemos Porque siendo franciscano Y de reconquista Tiene bastante detalle Normalmente estos Estos templos Se hacen rápido Y no tienen apenas decoración Este sí que lo tiene Bueno, veas que queda bastante chulo Haría juego con el claustro Lo que son los detalles De estas ventanas Tres inaguladas Tres inaguladas Y ya desde aquí Pues se accede al castillo Y es todo con la misma entrada Música Gracias por ver el video. 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 Y todo. Está siendo muy divertido. Las nuevas representaciones no sabemos si son testimoniales, didácticas y también lo que hacen seguro es marcar un lugar que ya está ocupado para que otros grupos humanos sepan que ahí no hay alguien. Cuando un grupo es más evolucionado no le hace falta de veces una representación fidedigna del real, el diomedizado, el aspecto volumétrico. Es que entienden perfectamente que eso es una representación de tres cables. Y no nos hace falta más. Eso es una de las teorías. Vemos que está de perfil. Tiene un perfil prou negro y de así. El bono puncho, pensem que es un toque de plomes. El brazo hacia arriba. Eso sería el tronc. Y la llanza. Así. Así tiene una cama. La otra vendría por aquí. Y aproveita la hendidura de la roca para el arco. Una cama, una otra cama. Y eso es el brazo que está tensando el arco. Pues está bien. Entonces es el cos y es más grande que el capo. Tendrían un buen brazo. La primera, esta, porta un toque de tres puntes al cap. Eso es el cos. Una cama y una otra cama. Es dos brazos hacia adelante. Y así que porta. Algo penjado. Algo. Una bosa. Es un carcaj. Rang Pacheco no ha acabado de verla ahí. Seguramente sea un carcaj de flechas. Este así. El de davant. Veu este? Este es el de la gana. Y este es el de la gana. Tiene un tocat en punta. Pero eso dicen que puede ser la misma figura en dos momentos diferentes de la acción. Pero eso tampoco lo llegaremos a saber. Bien, vemos una cornamenta muy grande. Sí, un cabez. Muy bien. Así el cap de perfil. Y estos peles, así es ve. Son las orejas. Tendrales Pacheco, así, va a ver si se atarquece imparciales. Nosotros vemos uno, dos y tres. Si vos arrimeu bien, este brazo está tirando del arc. Está flexionado. Sí. Y así te la atrebras cap aval, el arc y la flecha. Se enfrenta al teatro, que tenemos así el cap, el cos, las dos camas y así comienza el arc. Y así tendríamos esa tercera figura. Estos dos están enfrentados. Pero puede ser una danza, puede ser un ritual. No están felices. Pero es un enfrentamiento. Están enfrentados. Y esta es una inacabada. Es muy interesante porque nos ayuda a entender cómo pintar. Lo primero que hacen es el contorno, después se amplícen. Y en un tercer momento pues ya farían las banyas y los detalles. Un otro tipo de representación. Así. Sí, no puedo quedar en salud. Que no, que no. Que no, que no. Que no. Veu ahí? Son las camas. Están al revés. Estos disparen hacia abajo y estos disparen hacia abajo. Vemos el peo y en esa línea han ampliado así para hacer el panche y el gemelo. Tornemos a ver así la pernera, el cos, un brazo, el arc imparcial y la flecha está curvada porque esto es la plomadura, las plomas. Es que pintaban al revés. Si pintaban como yo estoy. L'arc, la flecha, las puntas de flecha originales encontradas son de centímetro y medio. Esta flecha es más grande que el su cap. Están marcando la importancia. Si este es microarquer, mireu este. Se ve un orgullo de representaciones menores. Lo que no sabemos es porque las características de Morelia la Bella es la reducción de la figura. Cuando en Valtorta tenemos figuras de 15 centímetros. El animal más grande es el que está ferido y el que representa. Es un símbol de poder también. Vemos así las extremidades. La más chiquita, en roya también. La negra manganés en la corramenta es jove. Vemos la orella. Lo interesante de este ejercicio es comparar en los tres cables esquemáticos que han visto al principio. Y ver cómo esa secuencia levantina evoluciona hacia el esquemátismo. Isabel, muchas gracias. No, de nada. Pero que es muy interesante. Lo que al final lo que intentes es poder entender a la gente, en lo poco que se ve y en el tiempo que estamos, tenemos una evolución de esa edad rupestrellevanti y las características de Morelia la Bella. Porque después si vas a un otro abrigo, hay otras características dentro de ese estilo general, digamos. Y pese a estar con días, es abrigos que no eran los de habitaciones, sino que eran los de representación, de culto posiblemente. Habitaron, habitaben ahí. Pero que las viviendas donde habitaben no están así, están bien. Son normalmente cabañas. Y con esto ya cerramos la visita a Morelia. Recomendable. Que lo veáis. Si os gusta el arte prehistórico, le das que se ven muchas representaciones. Y sobre todo, a ir con un guía, te enteras. Porque si no, yo reconozco que cuesta de ver. Como ya cuando coges práctica, ves más. Aún así. Porque vas al arte esquemático y ya te pierdes. Es más lo que te imaginas y se interpreta que lo que puede ser. De hecho, es el problema que tienen. Que al no haber texto, pues todo se basa en lo que se interpreta. En lo que hay en el vecindario de abrigos y cuevas con pinturas similares. Por lo tanto, interesante. Que sepáis que todo esto es el arte levantino. Hay muchos más sitios. Y aquí ya pues vamos a despedir a Morelia. A Morelia volveremos, pero ya pues igual no van a filmar. A no ser que haya cosas nuevas. Y esperemos que con mejor tiempo. Y aquí, bajo la lluvia ya, los despedidos de Morelia. Adiós Morelia. Adiós. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal!